A través de un encuentro personal con los espectadores, el artista plástico Peñalta invita al público a conocer su más reciente exposición, Lecturas Pétreas. Lo que yo hago es una invitación, Juan Carlos, para voltear a ver de dónde somos y de dónde venimos. En este mundo de realidades que ya no lo son, realidades virtuales que ya no sabemos cuándo es realmente una realidad y cuándo no, en este mundo de avances tecnológicos impresionantes, es una invitación a voltear a lo más elemental y lo más importante que es la naturaleza. El artista comentó que la muestra está conformada por 20 piezas y detalló el propósito de la misma. Y es el mensaje que yo quiero dar, ¿no? Somos el género humano completo, un simple pestañeo, un micrónano segundo en la vida de la piedra. Y eso es lo que yo quiero transmitir y darnos cuenta que hay que voltear ahí, ¿eh? La exposición Lecturas Pétreas abrió sus puertas al público en el Foro Polivalente de la Biblioteca de México. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.